Debe retroceder Pucito para quedarse con la pelota, juega para Luchanza, ahora va a pasar el centro, centro de Luchanza para Orsini Devuelve en el fondo, Vareiro, pelota de Ferreira, Estellos Mar, viene jugando para Jomini, domina Jomini, insiste Jomini Traba, pone Jomini, sí, no puede ahora, aparece Olmeiro para rechazar, jugando para Colcera Y la salida del crucero, largo el envío para que la vaya a correr Álvarez Ganó Álvarez y va mano a mano con De Giorgio, atención por derecha, enganchó Álvarez, el remate de Álvarez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de crucero del norte a los 21 minutos del complemento, hizo lo que quiso! El Jaya Álvarez entrando por derecha, con un par de marcas encima, alguna contra gambeta Algún quiebre de cintura para que pasen de largo y después remató cruzado Razante al palo más lejano de Carlos De Giorgio, absolutamente nada que hacer para el arquero de la crema Claro, ya lo tenía cara a cara, al Jaya Álvarez en 21 horas del complemento, ni así se Crucero del norte 1, Atlético de Rafael Acero Álvarez lo hizo Bueno, había defensores de Atlético por todos lados Pero bueno, el Jaya Álvarez tuvo mucho más jerarquía que los defensores de Atlético Que defendieron realmente muy mal, pero muy mal Mucha jerarquía del Jaya a la hora de la definición Haciendo absolutamente todo lo que no hicieron los delanteros de Atlético Para mí la figura de la cancha, el Jaya Álvarez, para mí por lejos el mejor jugador de la cancha El Jaya Álvarez, porque con este gol le da el salto de jerarquía a su equipo Se lo arregló solito, es un delantero goleador por naturaleza Y lo puso arriba Crucero del norte 1 a 0 Hacía muy poquito tiempo les habíamos dicho Ojo los pelotazos en profundidad Que quedan en situación de mano a mano Le ganó Álvarez y listo, se terminó Álvarez con la pelota, lo vio Pérez del otro lado Aparece para dar una mano Oshmar Ferreira Y está Ferreira más adelante, viene jugando ahora para De Petri, buscando compañero Van a meter a Darío, Orsina abriendo ahora para Morales Va a echar el centro, Morales ¡Gol! ¡Morales fue nomás! ¡Gol! 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 ¡Celeste! ¡Celeste! Y bien Celeste En pasadas, en visiones Ahí estaba en el banco Con la 33 en la espalda Gabriel Morales para empujarla Para marcar ese desequilibrio Para llegar una vez Una vez antes que el defensor anticipar Después del centro rasante de Orsina Y mandarla al fondo del arco Nada, nada que hacer para Ramírez Y a los 36 36 minutos del complemento Apareció Gabriel Morales Parece que la crema no empate En misiones Ahora Atlético tiene uno Crucero también Gabriel Morales lo hizo Bueno, y cuando daba la imagen de equipo abatido Apareció primero Bueno, le hicieron bien los cambios, ¿no? Está muy claro esto Está muy claro que le hicieron bien los cambios El Roli de Petri por izquierda Mete el centro Y Morales que entró realmente muy bien, ¿eh? Muy bien Por el medio de todo El chiquitín apareció De derecha Cara interna de botín derecho Para establecer el espacio Le quedan Diez minutos Atlético de Rafaela Para ganar el partido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!